Cambiamos. Los ojos adoran. Sobiado. Hombre la idea de los principales, a la insomnio indomarable. Y preparando una especial. Me le gusta paritear. Y con mi dinero yo la voy a comprar. Todo lo que me pida se lo voy a dar. Y si me pido un carro se lo doy. Se lo doy, se lo doy, se lo doy. Y si me pido una casa se la doy. Se la doy, se la doy, se la doy. Y si me pido un carro se lo doy. Se lo doy, se lo doy, se lo doy. Y si me pido una casa se la doy. Se la doy, se la doy, se la doy. Si me pido un carro yo se lo voy a dar. Todo lo que me pida yo se lo voy a dar. Ver y tú conmigo, tú la vas a pasar y sal Del cuento que te coge la anima a pelear Todavía conmigo no la vas a ver pasar Tienes que salir a averiguar Tú le voy a matar Tú le voy a poder Tú le voy a matar Dónde te voy a asesinar Dónde te voy a enterrar Sólo me te quisiera que tú te metieras conmigo Para decirte más que esta linda Quién soy yo Soy mi muchacho que lucha por ti Foco toda la vida De seguro nos falta el amor Y si tú te sientes en zona Yo también me siento solo Mami pídeme lo que tú quieras de seguro Te brindo mi tesoro Y si me pido un carro se lo doy Se lo doy, se lo doy, se lo doy Y si me pido una casa se la doy Se lo doy, se lo doy, se lo doy Se lo doy, se lo doy Y si me pido una casa se la doy Se la doy, se la doy, se la doy Te paso a buscar al sol de la doce, tú me llamas, yo te llamo, yo le mandé a rentarle el coche, me dices pa' donde yo ando. Tranquila, ma, caray, yo llamo a Harrison y a Estroiano, tranquila, baby, y ahorita pa' que empezar. Y subiendo un carro, se lo doy, se lo doy, se lo doy, se lo doy. Y si me pido una casa, se la doy, se la doy, se la doy, se la doy. Y si me pido un carro, se lo doy, se lo doy, se lo doy, se lo doy. Y si me pido una casa, se la doy, se la doy, se la doy, se la doy. Cuando se acabe el party, esto es hasta que amanezca, hasta que no se acabe la fiesta, hasta que no se acabe la fiesta. Cuando se acabe el party, esto es hasta que amanezca Hasta que no se acabe la fiesta, hasta que no se acabe la fiesta Oye que hay alguien luchó, dale con el chucho Harry lucha o no, no, ella me pide mucho Oye que hay alguien luchó, dale con el chucho Harry lucha o no, no, ella me pide mucho Yo canté, pa' ver si un día podía cobrar Pero tú molestías que me estoy haciendo millonario Con el himno nacional cabrón Respeta sorbeto, esa falta de respeto ¿Quién iba a pensar que de tú y yo fuera el más completo? Oye que hay alguien luchó, dale con el chucho Harry lucha o no, no, ella me pide mucho Oye que hay alguien luchó, dale con el chucho Harry lucha o no, no, ella me pide mucho Oye que hay alguien luchó, dale con el chucho Hey, este es mi nuevo disco De la M Music 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 De la M Music